...de Córdoba, Cautumis, el juego de las balotas. Estas balotas están previamente testadas y certificadas por el organismo de control. Muchísima suerte a todos los que apuntaron para ganar en la noche de hoy. Supernido se da la oportunidad de atender a los puntos de récord, un más de 15.000 puntos en todo el país. Se ha detenido el juego de las balotas y nuestra primera balota es el número 5. Segunda balota, número 8. Tercera balota, número 1. Cuarta balota, número 7. 5, 8, 1, 7. 58, 17 es el número ganador en la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tendrá doble oportunidad de ganar. Le enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo del Sinoano en el municipio de Cotorra, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.